5 razones para no pasarse a Windows 11 en este momento. Primera, componentes. Lamentablemente Windows 11 requiere de ciertas condiciones para funcionar de manera correcta. Y al igual que Windows 10, la utilización de una unidad de estado sólido y suficiente memoria RAM son indispensables. Sin importar el tipo de PC que tengas y si este es o no compatible con Windows 11, este sistema operativo es muy regular y a muchos les funciona bien y a otros les va fatal. Rendimiento. Windows 11 sigue teniendo problemas de rendimiento a nivel de productividad y juegos en hardware que sí es compatible. Y esto se nota en muchos equipos con CPU AMD y con ciertas actividades de productividad que implican el uso de tarjetas gráficas, ya sean de AMD o de Nvidia. Mejor dicho, mucho de lo que funciona en la actualidad ha sido gracias a los parches y optimizaciones por parte de los fabricantes y los desarrolladores de juegos y software. Lo que me lleva a hablar de la estabilidad. Sin lugar a dudas, desde el lanzamiento de Windows 10, el consumo de la memoria RAM varía bastante. Pero en Windows 11 hemos notado consumos de RAM más altos, un exceso de servicios en segundo plano y un aumento de efectos visuales que intentan asemejar la apariencia de Windows 11 con la experiencia de un sistema operativo como el de la manzana. De hecho, hablemos del cuarto punto, actualizaciones. Este es un apartado diseñado para corregir e incorporar en Windows correcciones y mejoras en todos los aspectos. Sin embargo, Windows 11 es todo lo contrario y ahí es donde entra el por qué no se puede optimizar bien a la fecha Windows 11 y es que hace unos días salió una actualización capaz de hacer que las unidades de estado sólido rindan hasta un 30% menos de lo que deberían rendir. Es un caso aislado, pero al igual que en las actualizaciones anteriores, siempre llega algo a romper lo que ya está funcionando. Lo cual hace que Windows 11 en términos generales siga estando muy verde y en términos de optimización sea muy inestable. Así que no sigas la moda. Realmente Windows 11 es un sistema muy atractivo, pero muchos están migrando más por moda que por necesidad. Bien, si les gusta este tipo de contenido, no duden en apoyarnos con su me gusta y suscripción. Deje su opinión en la caja de comentarios y compártale a todo aquel que les sea de utilidad. Nos vemos hasta la próxima. Chao pues.